Nadie podía negar que el cerebro estaba conectado a los linfocitos del sistema inmunológico a través de los conductos nerviosos. Pero no había ninguna prueba de que dicha comunicación pudiera modificar el comportamiento de los linfocitos. En Alabama apareció otra pista posterior, esta vez escrita con sangre. Bueno, en la época en que empecé a trabajar en esto, la mayoría de los científicos que seguían la corriente principal se reían un poco de todo, porque, aunque sabíamos que la mente probablemente ejerce cierta influencia sobre el sistema inmunológico a través de mecanismos como el estrés, en realidad no era una buena explicación desde el punto de vista genético, ni molecular, ni bioquímico, de cómo todo eso podía ocurrir. Así que realizamos un experimento muy simple que consistió en coger células sanguíneas humanas de la periferia y las colocamos en un cultivo en una situación en la que podíamos activarlas. Todo igual a cómo funciona el sistema inmunológico de una persona cuando sufre una infección vírica o bacteriana. Cuando un virus o una bacteria se introducen en el organismo, las células blancas de la sangre del sistema inmunológico responden aumentando su desarrollo, dividiéndose y creando anticuerpos para que rechacen la infección. El experimento de Blaylock consistió en añadir una hormona cerebral, la ACTH, a dicha mezcla. Sabemos que esa hormona cerebral, la ACTH, en las situaciones estresantes, es depositada en la sangre para poner al organismo alerta sobre el estrés. Cuando incorporamos esa hormona del cerebro, la ACTH, a las células, ralentiza su capacidad de crecer y dividirse e inhibe su capacidad de crear anticuerpos. De manera que lo que aquello nos estaba diciendo era que el cerebro y el sistema inmunológico hablan el mismo lenguaje químico. Son capaces de comunicarse entre sí. Había una segunda manera en la que el cerebro era capaz de comunicarse directamente para ralentizar la respuesta inmunológica. Un descubrimiento que molestaría en cierta manera al punto de vista tradicional. Ed Blaylock tenía que dar muchos más saltos y tenía que buscar más respaldo para los descubrimientos sencillos que él mostró, más que cualquier otro que yo haya visto, porque fue considerado como un descubrimiento muy peligroso. Mientras trataba de dar forma a todo, la gente se burlaba de él. Iba en contra de las ideas que prevalecían en aquella época. De modo que lo que ocurrió fue que al final acabamos librando una guerra. No fue una batalla, fue una guerra, porque los cambios en los paradigmas implican muchas batallas. Aproximadamente se tardaron 10 años en que ganara cierta aceptación.